El Congreso de la Ciudad de México aprobó que una mujer pueda abortar legalmente hasta las 20 semanas de embarazo en caso de haber sido víctima de violación. Para acceder a este derecho no será necesario que presente una denuncia ante el Ministerio Público, sino que bastará lo dicho por la solicitante. Lo anterior como parte de la nueva Ley de Salud de la Ciudad de México, que fue aprobada en el Congreso capitalino en medio de un intenso debate. La nueva legislación, que abroga la Ley de Salud del Distrito Federal, también plantea que la capital tenga un sistema de vigilancia epidemiológica, un laboratorio de salud pública y un modelo de atención denominado Salud en tu Vida, para asegurar medicamentos y atención a las personas sin seguridad social.